Hoy es Día de las Madres, mis queridos hermanos, día especial para alabar y bendecir a Dios por nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que acompaña con amor materno a sus hijos, que Jesús nos las dejó en la cruz y que nosotros hemos acogido en cada uno de nuestros hogares. Y bendecir y alabar a Dios por ese ser maravilloso que es nuestra Madre terrenal. Pidamos a Dios hoy en TV Familia por las Madres vivas y difuntas. Elevamos una plegaria al cielo para que las Madres, tanto de la Tierra como del Cielo, hoy reciban las bendiciones especiales de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga a todos y feliz Día de las Madres. Les desea de corazón, TV Familia.